La Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca iniciaba a principios de esta semana las obras en la calle Espronceda y Castroviejo, ambas con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario y Rural 2011-2012. En cuanto a la calle Espronceda, ubicada en la barriada de la Almazara, contempla un presupuesto de 71.792 euros. Los trabajos se centran en la actualidad en la colocación de nuevas infraestructuras para el agua y el alcantarillado. El proyecto contempla también el arreglo de los acerados y el posterior asfaltado de la vía. En cuanto a la calle Castroviejo, las obras se centran en el levantamiento de los acerados para arreglarlos y hacerlos más anchos. Los trabajos en las calles Virgen de Balme y Tirso de Molina continúan a buen ritmo. En la primera ya se han colocado las infraestructuras necesarias para el agua y ahora se están poniendo bordillos en plataforma única. Lo que resta sería, por tanto, el aglomerado de la calle. Lo mismo ocurre en Tirso de Molina, donde ya se ha procedido la sustitución de la canalización del alcantarillado antiguo de tuberías de hormigón por tubería de PVC. Los trabajos, que tienen un coste total de 181.337 euros, se centran ahora en el arreglo de las aceras, colocación de bordillos para finalizar con el asfaltado. Por otra parte, cabe destacar que operarios de la Delegación Municipal de Parques y Jardines han procedido a la retirada de un árbol grande ubicado en el patio del hogar del pensionista, que corría riesgo de caerse. Las raíces, al ser tan antiguo, habían levantado en torno a 80 metros de la solería, que ha tenido que ser sustituida por la Delegación Municipal de Urbanismo. Por último, en cuanto a las obras de ampliación de la calle Cooperación en el polígono industrial El Muro, cabe destacar que afrontan su fase final, ya que los acerados, con sus correspondientes bordillos, y la zona de aparcamiento. Tan solo resta el asfaltado de la calle, que está previsto que se realice a principios del mes de junio.